Música Muy buenas gente o ciencia, ¿cómo estamos? Vamos a darle cañite Al juego, ¿no? A este, al, al Brujala Vamos a ver qué tal, vamos a echar ya el competitivo, venga Vamos a darle cañita al competitivo A ver qué pasa No tengo ni idea Hattori Rising, 750 Me van a pegar una pana, una paliza seguro Vamos a dar cañita Ese es el comienzo, gente El comienzo El comienzo de un héroe El comienzo de un mamadísimo Mortex Twitch Aurel Y hay un twitchero aquí, papi Primerito a la frente Primeras uno versus uno De verdad, ¿eh? Cristo Voy a poner cienes, ¿eh? El comienzo de un hospital 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 Me veo con opciones, ¿eh? Me veo con opciones, papu ¿Dónde vas? ¡Eh! Cuidado 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 ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Vamos! Y perdí ninguna vida todavía, ¿eh? ¡Ojito! Me pongo... Me pongo... Guachiflete, ¿eh? ¡Ah! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡Eh! Ok, me toca... ¡Me vio! ¡Ah! Primero arranque Estoy mamadísimo Dios, buena tía Me lo digo a mí mismo, no perdí ni una Me he mirado muchos vídeos Guías Campeonatos, torneos Y he decidido Dure el pancito fresco, ¿no? Voy a empezar aquí a jugar En la arranque, tía, así que vamos allá, vamos a darle No sé qué va a ser de esto, de mí No he jugado más No he jugado más, no he jugado, como digo, en la primera arranque No sé qué haces, chale, chale 3 Sí, yo no sé, bueno, ya veré El caso es que No está hablando, se veía El caso es que, claro No se puede entrenar aquí en el 1 contra 1 Puedes jugar, sí, 1 contra 1, pero variando De personajes, hasta 3, es que cometes personajes Y jugar 3 partidas En cada turno es un personaje distinto Cuando te mueres y coges otro y así O sea que no puedes practicar bien bien con 1 Y luego hay otro modo como experimental Pero es como con otras normas Entonces, claro Tampoco practicas mucho Esto es con otras normas, ¿no? ¿Qué? Ojo, cuidado Con ese arma Uh, 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 uh Oh No Vamos ahí No Vale Uh Fuera Ay ¡Ole! Vale Vamos al arma Oh Está luego, amigo ¡Uy! ¡Ah! Vale, vale, vale No pasa nada Ya está en amarillo Entonces, ahora tenemos una vida Vale Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! ¡Eh! Eh, eh, eh No, no ¡Uf! ¡Oh, hasta luego! ¡Uf! ¡Oh! Que está en rojo ya, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ay, Dios! Vale Él está en golpe Hasta luego A ver ¡Uno, uno! Él está en toda la vida Ojo Sí ¡Vamos! No Vaya No, no, no Por favor ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! No puedo hablar mucho No puedo comentar mucho tampoco Porque No sé Estoy tenso No sé mucho del juego Eh, calificación Elo Y luego Hattori O sea, ahí por un lado Elo global Y Elo de Del personaje, ¿no? Por lo que estoy viendo No sé jugar mucho Por lo tanto Estoy tenso No estoy ahí Con la tensión encima Y hablo un poco Por eso Pero ¡Ojo! Tiene Jueguito de lucha Cien fuegos Y capa Bumba Y Bumba Lala También ¿Y quieres este juego? Darle mucha caña A los vídeos Estos A mucho apoyo Porque Podría estar Podría motivar bastante Vamos No, 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 no No, no, no No, no ¡Ay! ¡Ay! ¡Luego! ¡Eh! ¡Uy! ¡Luego amigo! ¡Venga ahí! ¡Puedes ser naranja! ¡Uy! ¡Uy uy uy! ¿Morí no? ¡No, no! ¡Woohoo! ¡No! ¡Toma! ¡Uy! ¡Hasta luego! ¡Vale, vale! ¡Bueno! Está el amarillo ¡Vamos! Le damos ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Sí! ¡Vamos ahí! ¡Petejemos la zona! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he botado algo! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Ja! ¡Oye! ¡Como me haga un blenazo! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Lin! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Fue muy obvio! ¡Uy! ¡Estamos los empatados, eh! Nadie es el que gane Uff, ¿qué quiero dar yo? Estoy muerto Estoy muerto, me está reventando Me está reventando Me está reventando No sé cuántos O sea, no sé cuántas partes jugar porque Calming for the storm La calma de antes la derrubenda No sé cuántas jugar porque no sé cuánto dura Como nunca grabé esto Y bueno, vamos a echar unas poquitas más Vamos a ver, no sé Ahí es donde los colocamos, ¿no? Un poquito No sé si hay que echar unas mínimas o no No, claro, se va por el hilo ya directamente Tú ves, bajas el hilo y ya está Diamante creo que son dos mil y pico Así que nada, darle Como digo, admito consejos, admito Propuestas, cuáles son los mejores personajes Para ranked, en fin Estoy verde No sé si hay que hacer hasta luego no, si oh puede ser vamos ahí no, no, hasta luego no, sigo aquí no, 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 no no, 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 no hasta luego no todo el resto me estoy pidiendo la que te queñuela, papu hasta luego uff eso lo hago mucho y no voy a hacer tanto voy a hacerlo más cuando esté en zona cerca etc y arriba no 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 estoy sufriendo ahora no 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 vamos bien vaya vaya toma toma no 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 ostras pedrito luego hasta luego ahora no 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 macho eso es el batallón de la vida o e Vamos a ver A un toque todos, tío Los dos ¿Qué pasa? ¿Discreto? Bueno, tío Qué bueno Estoy nervioso, ¿eh? Venga, voy a echar otra No sé, hasta que pierde igual, ¿eh? O una más, venga, una más No sé, no sé Vamos a ver Y vamos tirando Estoy cómodo, estoy cómodo en este juego Me gusta, es que es súper tenso además, ¿eh? Y este juego además Creo que pueden caber hasta 16 personas en una partida En una personalizada Pues sí, y es gratis Por si mucha gente quisiese jugar, yo qué sé Venga Hay que aprenderse combos En fin, hay que aprender Vamos Cuentamos, hasta que cogemos arma Está subiendo el arma ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pu! 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 ¿Qué haces, hombre? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! ¡Ayán! ¡No sé! no oh apareció delante de él, macho pero apareció debajo fuera uff uy, quise esquivar que no esquivo que la que hace tira eso, papu da un toque él, pero no consigo darlos dáselo nada mira oh vamos ahora si venga, ataque una menos ay ostras vale, esperaba quita la arma, vale como en todo según lo previsto estamos los dos a la maría a la maría uy ay, Dios hasta luego no que tensa gente vale oh bueno, racha de derrotas es hora de dejarlo vamos a pensar en lo que ha pasado y nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado que queráis más y recordad no ver sin fuegos si tú estás en proceso yo estoy online nos vemos mami gracias este juego es un vicio tío este juego es un vicio este juego es un vicio este juego es un vicio última, de verdad última última de verdad última maldito vicio 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 este juego tío porque lo han hecho tan viciante tío 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 No me spaméis a mi porque te reviento uuhh 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 el logo el logo el logo hey ¿dónde vas? divón ¿dónde vas tú? cojo un arma y tranquilo eh uuhh ¿dónde vas? me tiraron abajo eh me tiraron abajo para abajo tío rápido pfff te doy tío hasta luego hasta luego uuhh 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 bueno pues nada espero que os haya gustado ahora si me despido de verdad nos vemos en el siguiente video apoyadlo fuertemente si queréis más Valhalla y nos vemos en el siguiente video y recordad que en nombre sin fuegos si te estás obtienso yo estoy online nos vemos no 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 no